Andele pues le vamos a enviar a ese corrido compa Saludando a la raza que va llegando, la raza que esta por ahí bien al pendiente De sus compas traviesos de la sierra Ese corrido es algo de los nuevecitos compa Se llama el corrido del compa Fayel Le vamos a enviar un saludon al viejo, claro que si Saludando a la raza de Adamo, saludos compa Bonitos saludos Y ese corrido dice mas o menos asi compa ¡Fren! Y ahi ya va mi compa Fierro, fierro ya ¡Puro travieso! Y eso El hombre es humilde como debe ser Aunque traiga verdes y carros de lujo Lo poco que tengo así dijo Fayel Yo me lo he ganado trabajando duro En Batupililla Chihuahua nació Lo trae en la mente jamás se le olvida Amigo de todos así es el viejón De media estatura y mirada tranquila Y hay que echarle chingazo viejón ¡Vanos pa' el cerro! ¡Fierro, fierro! Radita en Nogales de hace varios años Pero en unos álamos llega a sombrear Hace sus pendientes y vuelve volando Se activan los radios hay que trabajar Siempre está dispuesto y al pie del cañón Avanza por brechas buscando la vida Se interna en el monte si calienta el sol Pero su intención es burlar la migra Viene un buen amigo de veras muy fino Le llaman Ramón y es de Culiacán Su hermano Chuyito y también el peligro Siempre andan al cien Por si hay que brincar A veces en fiesta con música en vivo Con los camaradas y algo de lavada Aunque sea emborracha y no pierde el estilo Mi compa Fallel nunca anda con fallas Así es el corrido mi compa Y así es ¡Fierro! ¡Fierro! Yo jalar la balda Y amanecerme con mi quebada De puro gusto jalar la sarta Y al pasar tiempo a donde caiga Desde los ocho es muy peligroso Doy los lujos que no me daba Un plenaje para las calles Tengo los hijos para que...